¡Empezamos, chicas, lindas! ¡Saludos a todo el mundo! A los que nos gusten, a los que nos gusten igual. ¡Saludos! ¡Vámonos! ¡A ver, poqueta! ¡A ver, poqueta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Governonnó! ¡Ajá, cuánto golpa con el mundo, ponga canción en posición, Hágame una ronda! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con chino! Ahora bien! Arme! 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 Ahora! Arme! Aguante! Arme! 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 ¡Ey! ¡Bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Muérate! ¡Fuera! ¡Con todo, Venezuela! ¡Ey! ¡Eso, la suerte! ¡Eso! ¡Muérate! ¡Ya, pues! ¡Mírala, cadena, flota! ¡Mírala, cadena, lube! ¡V cruz drop! ¡Oh, uh! ¡Bien chica, velha! ¡Hey! ¡Mírala... ...nó tenas aire, el mejor step ¡Oh, van a Kiev,기ra, al apó notado! ¡Hey! 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 Ya, it's! ¡Yo lo heo! ¡Viva Gabriela! ¡Viva Gabriela! ¡Viva Gabriela! ¡Viva Gabriela!